Buenas gente, soy Kalai y hoy os voy a enseñar como es la manera más óptima, al menos la que mejor me sirve a mi para encontrar al hipogrifo Shiny y al unicornio Shiny lo que vendría a ser el especial de color diferente básicamente, pero bueno tengo la costumbre de Pokémon y no sale el mismo simbolito, así que así lo llamo yo nada, si os sirve el vídeo dejadme un bonito like, comentadme abajo si lo habéis conseguido y suscribíos ya os digo que el ratio de que aparece un Shiny es bastante alto, así que nada, nos vemos aquí tenéis mi unicornio Shiny, como veis tengo más unicornios y la manera de conseguirlo es muy fácil la verdad me gustaría que tuviera más dificultad, pero bueno, ¿cómo lo hago yo? os voy a enseñar primero lo que pasa cuando recién lo capturas vamos a irnos al mapa al mundo y nos vamos a ir a esta ubicación de aquí, tenéis que tener obviamente desbloqueado el vivero si no nos aparecerá aquí tenemos guarida de unicornios vamos a ir directamente desde aquí también podemos hacerlo desde los pueblos flu que tenemos debajo pero bueno, a mí me gusta venir desde este nos montamos y vamos por aquí una vez lleguemos a este árbol de aquí nos bajaremos y la manera más fácil de capturarlo es nos ponemos en invisible nos acercamos y es muy sencillo simplemente hacemos glacius y spameamos el botón cuadrado le da un poco tarde porque quería enseñaros de que igualmente se puede hacer no hay ninguna prisa y ya lo tendríamos ¿qué pasa? ahora vamos a verlo voy a volver a donde estaba antes y vais a ver cuál es el problema hay que hacerlo muchas veces para que aparezca el Shiny, obviamente así que volvemos para allí volvemos a salir y como veréis no hay ningún unicornio ¿qué pasa? que tardo un rato en respawnear ¿qué hago yo entonces? pues aprovecho e intento conseguir el hipogrifo de color Shiny entonces voy variando desde las dos ubicaciones ahora, ¿he conseguido aquí el unicornio? me voy a la ubicación de de los hipogrifos que estaría aquí así que nos vamos aquí a los pueblos flu y nos dirigimos hacia la ubicación del hipogrifo vamos a ir volando con el hipogrifo Onix ya que vamos a poner el hipogrifo pues pues vamos a aprovecharlo lo normal siempre va más rápido ir con escoba pero más bonito ir con el hipogrifo en esta zona vamos a bajar por aquí justo aquí y vamos a hacer exactamente los mismos pasos que hemos hecho antes nos preparamos glacius muy importante también lo podéis hacer con con levioso pero bueno con glacius pues me suele funcionar mejor nos acercamos y parece que sí que es shiny así que mira hemos tenido suerte para el vídeo lo congelamos y todo el rato cuadrado vale, no, no es shiny de gracia tengo solo un shiny y bueno y conseguiré bastante más así que es bastante fácil no os preocupéis lo tenemos con la noche parecido oscuro y hacemos lo mismo nos vamos para arriba y vamos alternando para conseguir los shinies también podéis hacerlo obviamente con cualquier otro animal fantástico pero bueno los que a mí me interesan de momento son estos dos ya lo haremos con el graphhorn que no lo tengo desbloqueado porque hay que hacer una cosa en específico para conseguirlo así que nada a ver si tenemos suerte y nos sale shiny ahora pero bueno no va a pasar porque el ratio no es tan no es tan alto de que salga de que salga perdón vamos por aquí lo encontramos todo recto igualmente si queréis ver bien donde está solo tenéis que hacer así y aquí lo tenéis y hacemos los mismos pasos nos acercamos veis que ya lo tenemos aquí otra vez no tarda mucho respawnear pero bueno un ratillo le damos y ahora solo se spamea en el cuadrado y ya estaría es así de fácil me he dejado uno pensaba que ya estaba entrando y nada pues esa sería la manera más fácil de conseguir los unicornios y los hipocrifos shiny e ir alternando entre los dos y ya estaría dejemos un bonito like nos vemos luego por Twitch que estaremos en directo chao chao chau y y y y y ¡Gracias!